La voy a matar, la voy a matar, si se sigue acercándome a Andrés, me escuchas, la voy a matar, 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 sin importarme lo que ella significa para Ángel, tú lo sabes, ¿verdad? Tú lo sabes, cuéntamelo, dímelo, ¿quién es ella? Tranquilízate, Débora. ¿Quién es ella? No me voy a tranquilizar, llama a Ángel. No lo voy a llamar, no voy a llamar a nadie. ¡Aspuérdame! Yo le llamo, yo le llamo. El padre... Si no quiero explicar, si no quiero explicar, si no quiero explicar quién es ella, tienes que decirme quién es ella, para que la puse en mi camino, porque si no, nos voy a matar a los tres. Dígame. Ángel, te necesito aquí, es urgente. Mira, maldita loca, ya te he dicho que no me llames. Cuando yo quiera hablar contigo, te llamo, ¿estamos? ¿Con quién estabas peleando, Ángel? Nunca te había visto así, ¿qué pasó? Una loca, una... una loca que me persigue. No sé en qué momento le hice pensar que podía tener algo con él. Ay, pues así habrás dejado a esa pobre mujer. Es una loca, ya te dije. Me tomé unos vinos con ella y... Ahí tienes. Ahí tienes. Tú eres la única mujer que me rechaza. Porque aquí donde me ves, las alitas de este ángel están bien cotizadas. Andrés, lamento interrumpirte. Y lamento más interrumpirte por trabajo y situaciones personales. Bueno, por favor, háblame claro, ¿qué es lo que me quieres decir? Tengo algo muy grave que decirte. Involucra a... a tu mujer. ¿A Lola? ¿A qué te pasó con ella? No, a tu esposa. Tu esposa legítima. Débora Noriega. Fue al hotel y... a amenazarme. ¡Gracias! ¡Gracias!